¿Cuál es la yo que se refleja? A la parte reversa de mi ojo izquierdo La parte izquierda de mi ojo Es mi verdadero yo El que invisible es Un examen de disco Sonrías con ternura y Picardia viendo mi doble faz Ah, nunca olvides que Dentro de ti está Mi cerca artificial Llego a ser Enseñame solo apuntando Tal vez con tus ojos No puedas lograr ver La grieta que mi corazón aún lleva Si tu visión borrosa se ha vuelto Cierra tus ojos y ya no te preocupes Todo es como tú crees Para que yo te pueda amar Tengo que arreglar tus bellos ojos Con estos lentes que rotos están Podría ser que tú Invisible eres Un examen de vista Tu sonriéndome triste Viéndome en mi gran agonía Ah Ah Nunca olvides que Dentro de ti está Mi verdadero ser Que en ti se ve Las cosas que reflejan mis ojos Son cosas que quizás Nunca podrían creer Quizás solo tú y yo Somos lo mismo Y tú Que por este gran rostro Tú Puedas grabarlo En este Que es tu corazón Y yo Que tú Aún no conoces Poco a poco Me siento ciega Entonces Fui un hermoso paisaje Fue cuando Tú Comenzaste a cambiar O quizás Fui yo La que cambió también Enseñame solo apuntando Tal vez con tus ojos No puedas lograr ver La creta que mi corazón Aunque va Si tu visión borrosa Sabo el sol Solo pon tu mano En mi pecho Para que conduzcas Hasta mi ser Que es verdadero Subtítulos Todo 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 El Todo Todo Es Todo Todo Gracias por ver el video